Campeones, pues estamos en una nueva aventura y ahorita venimos con el buen Adán, que ya había salido en un video. Saludando. Él es ingeniero, entonces que nos cuente así, en qué tipo de estafas le han querido hacer, como ingeniero, como alguien que está en una constructora. A ver, pues fue, yo creo hace como unos 10 años, cuando de cierta manera llegó el cártel a Ciudad de México. Nos llaman a la oficina, piden hablar por el ingeniero, no dieron un nombre, entonces la contadora en ese momento dice, ah, el ingeniero Toledo, sí, y esta persona entendió Sotelo, y entonces me lo pasa y me empieza a decir que él había adquirido unas fábricas, que quería la dirección para visitarnos para ver si podíamos remodelarle o adaptarle las fábricas que había comprado. Entonces yo le dije, no, pues funcionamos al revés, nosotros vamos al hogar del proyecto, de la fábrica. Entonces me dice, bueno, entonces mándame la información por correo, le digo yo más bien, y quedó de que su secretaria me la iba a enviar por correo o por WhatsApp y demás. Al otro día, muy característico, entre 2 y 3 de la tarde fue esa llamada, vuelve a marcar y le contesta la contadora nuevamente y le dice, sí, bueno, le dije, no, Sotelo. Y ella dice, ¿Sotelo? Y me sonó, le dije, no, no, sí, pásamelo, pásamelo, ahorita lo atendemos. Y ya me dice, no, pues mira, por instrucciones del jefe de gobierno ya tenemos que proteger ciertos negocios porque pues vienen los malandros, entonces como si ellos fueran los ángeles más que los azules. Entonces me empieza a decir, no, mira, por instrucciones del jefe de gobierno pues tengo que proteger ciertos negocios, ya vimos sus libros de facturación y ustedes andan sobre los 300, 400 mil dólares, ¿no? Cuando el dólar estaba como a 18 pesos, 16 pesos, me dices, puta, o sea, ya quisiéramos facturar la mitad, caray, ¿no? Ajá. Entonces le digo, no, le digo, mira, sabes que no, este, pues no sé con quién quieres hablar, ¿no? Porque aquí hacemos proyectos, hacemos planos, o sea, no producimos esa cantidad. Entonces me dice, no, me dice, mira, a ver, te quiero ver como amigo, tú me dices y como enemigo. Le digo, uh, que la molamos, ¿no? Pues es que, le digo, es que te estás equivocando. No, 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 entonces se quita la bocina de la boca y nos dice, habla así como si estuvieran varias personas, ahí dice, llévese las camionetas y se meten al saguán del ingeniero o al saguán negro y me lo traen para que vea que yo no estoy jugando. Entonces ahí fue donde ya me dio tranquilidad porque en la oficina no hay un saguán negro, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues ya se revierte totalmente, ¿no? El, el tema de, de, pues a ver si vienes y aquí te voy a estar esperando y, no, colgó, ya no volvió a llamarlo. Y hace poquito, hace que será un par de meses, tres meses, la persona que está ahorita en la, en la oficina de administrativa me mandó un mensaje y me dice, en verdad no encuentro el dinero y me dicen que usted ya lo necesita. Y ya le dije, cuando vi el mensaje, pero en fa le puse, no, 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 cuélgale, es una extorsión, le dije, cuélgale. Y sí, cuelga el teléfono y me dice, no, ¿sabes qué? Es que me hablaron y me dijeron que usted tenía un envío pendiente de un material que no pudo, no se pudo enviar porque no le alcanzó a cubrir el dinero y usted no traía dinero. Entonces, que dijo esta persona, que me habló por teléfono, que yo buscara el dinero en la cajita que está en el archivero, ¿no? Fue al archivero, no hay dinero en efectivo en la oficina. Fue al archivero, no encontró nada, este, en el otro mueble, ¿cuál otro mueble es por ahí? Ah, el mueble gris de la papelería, ándale ahí, revoloteó todo, le dio como tres vueltas a toda la oficina y afortunadamente reaccionó y nos dijo, este, me mandó un mensaje y me dijo, ¿dónde está el dinero? Porque ya, incluso dicen, y ahorita me dices que cuando lo tengas para que pase la persona que va a recoger el dinero. Ajá. Afortunadamente, pues, no había dinero, me alcanzó a avisar y le dije, no hombre, cuélgale, ¿no? Son situaciones que otra vez no tenemos que tener la comunicación necesaria para que no, no caigamos en cosas o imagínate que le hubieran dicho, bueno, si no está el dinero, mándale la computadora, ¿no? Puta, pues ahí ya valió cake, ¿no? Ajá. Pero sí, este, es, pues, de las casi que se concluye, ¿no? En otra ocasión hablan y piden entregar un paquete para un colaborador de nosotros, una persona de sistemas, porque le iba a llegar un paquete y el error de ahí de esta persona que contestó a un arquitecto, dice, es que, ¿a qué hora se van? No, pues ya ahorita nos vamos a ir al edificio donde estamos remodelando las oficinas, ¿no? Otro, un proyecto que tenemos y dice, ah, ok, este, pues dame la dirección a llamando el paquete y le da la dirección, le da el nombre del encargado y el número celular del encargado. Entonces, cuando mandan un mensaje en la red de WhatsApp de la oficina, dice, este, llama para allá el paquete que solicitó Oscar, este, que lo reciba el arquitecto, ¿no? Yo dije, ¿cuál paquete? Y cuando me dijeron, no, pues es que llamé a la oficina y me dijeron, no, es que es un paquete, le dije, no, hombre, ya diste información de más, ¿no? Porque, pues para empezar el número celular, pues sí, en FAL empezó a entrar, este, llamadas, oye, me van a llevar un paquete, ahorita te voy a la entrada y, este, ¿por dónde entramos? Tú me dices, ¿no? Entonces el arquitecto que estaba allá, pues se puso bien nervioso, ¿no? Ajá. Vamos, ya nos fuimos para la oficina, yo iba a la oficina para el edificio, llegamos al edificio, yo antes hablé a vigilancia y les dije, si preguntan por el arquitecto, no, fue a trabajar, no está, no, no vino, no, nada, ¿no? Ajá. Entonces, este, hacemos una pequeña reunión ahí en el edificio que estábamos remodelando y concluimos, ¿no? Que, pues, no hay que dar información otra vez, o sea, no es, oye, es culpa tu hermano, este, ¿está tu hermano? No, no está, no tengo hermanos. Ah, ¿cómo no? Pues, ¿cuál de tus hermanos está? No, pues, no, o sea, no sé quién quieras buscar, ¿no? Ajá. Porque si uno cae en el, ah, sí, Felipito, no, puta, ya valió cake, porque sí, ah, sí, Felipito, yo soy muy amigo de Felipito, mira, y entonces, este, marcan al teléfono del, del, del arquitecto y me dice, es que mire, están ya, mi, ya, mi, a ver, préstame el teléfono. Entonces yo agarro y les, les, les hago la voz de una persona de edad, no, hola, buenas tardes, dime, con el arquitecto, sí, a tus órdenes, ¿qué pasó? Es por el paquete, ah, sí, sí me dijeron, discúlpame, es que ya se fue mi, hay gente que me ayuda, ya soy una persona de edad, mira, y le empiezo a, a decir, ¿no?, que yo ya no podía bajar, pero que ahorita avisaba al edificio para que dejaran el, la, el saguán abierto y se metieran con todo y camioneta, porque yo les empecé a sacar ya información, le digo, oye, son muchos paquetes, sí, son muchos paquetes, ah, no, entonces, ¿y cuántos son?, le digo, o sea, ¿cuántas personas vienen? Ah, no, no, somos tres, ah, no, qué bueno, para qué, porque si están pesados hay que subir las escaleras y, yo empecé así como que a tratar de darles o de quitarles el esquema que llevaban, ajá, y de repente ya les digo, le digo, oye, ¿y se van a quedar a cenar? ¿o qué vamos a hacer cuando ya terminen de subir los paquetes? Y me dice este cuate, ¿a cenar? Sí, pues soy una persona de edad, acompáñenme a, aunque sea, tomar un café con pan y como se les rompe el esquema de lo que ellos van a buscar, en ese momento colgaron y no volvieron a hablar, entonces, pues también, más que ponernos en, en nerviosos o ansiosos o efusivamente, pues tenemos que empezar a, a darnos cuenta que, que pues se convierte en el juego de ellos, no es así, o sea, nosotros, si tenemos las cosas muy bien claro, pues no, no, no caemos en esas, en esas situaciones. Ah, y también la, te quisieron aplicar la que, marca, ¿no? de, la que te dije que la están aplicando en la Roma y en la Condesa. Ah, este, pues sí, exactamente esa, ¿no? de que, eso, esa, esa situación pasó allá en una planta en Veracruz, le hablan al vigilante, hablan allá a la, a la planta y nada más estaba vigilancia, entonces le dicen a vigilancia, oye, habla, este, de parte del administrador, fulano de tal, ah, sí, ¿qué pasó? me dice que vayas a su oficina, por favor, y vea si tiene ahí los cien mil pesos ahorita, porque tiene que hacer un pago de insumos, este, ya no le alcanzó, ¿no? entonces, o sea, pues, al, un, no, digo, no es menospreciado, ¿verdad? pero, a un vigilante le dicen eso, y dice, ah, pues sí, tiene que pagar algo, ¿no? pero, pues, a las ocho de la noche, ¿cómo, cómo cree, no? entonces, va el vigilante, sí manejaba en efectivo en esa, en esa empresa, va el vigilante, empieza a abrir la oficina del, del, del gerente, busca, que no había cien mil, nada más había, creo que, ochenta mil pesos, ¿no? entonces, le vuelven a marcar, oye, entonces, encontraste los, los cien, no, es que nada más hay ochenta, ah, bueno, está bien, entonces, ahorita, este, mandamos a alguien, ¿no? y ya pasó, llega alguien de, de administración en el cambio de turno, y le dicen al, al vigilante, le dice, ah, es que le hablaron al administrador de que está pagando unos, unos insumos, y no le alcanzó, que le faltan cien mil pesos, y dice, ¿cómo crees que se paga eso? no, así como si fueras a comprar las naranjas al tianguis, ¿no? ajá no, 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 sabes que miran, este, para empezar, no, no des información, y para seguirle, pues hay que hablarle a la policía, ¿no? por si vienen, o si llega alguien armado, pues entonces, sí, sí no, no corran tanto el riesgo sí pero sí hay que tener mucho cuidado en la información que se, que se maneja, o que se pueda decir y también, apenas depositaron una página, que nada, ah, sí, esa es otra de las cosas, cuando tenemos un proveedor nuevo, híjole, pues hoy en día hay muchos candados fiscales, ¿no? la constancia de expresión fiscal, la opinión de cumplimiento, todos esos documentos que, que pues, dan cuando menos una dirección, pues a veces no fehaciente, ¿no? pero ya tiene un elemento más, entonces, compramos unos materiales y, muy curioso, esos materiales estaban un 30% más, más abajo, ¿no? entonces, yo sí les hice saber que, pues esos materiales estaban, pues estaba, había algo raro ahí, ¿no? entonces, se decide hacer la compra, cuando se hace la compra, yo todavía hablé con esa persona y le dije, oye, muestra que las oficinas estaban ahí en Polanco, o sea, ¿quién tiene una acerera, no? una casa de materiales en Polanco, con bodega, no sé, yo sí les dije, oye, pero necesito saber si, qué tiempo nos tardan en entregarnos, no, pues, dos días, le digo, ¿cómo crees dos días? o te podemos mandar el vehículo de la empresa, ah, sí, 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 puede ser eso, puede ser eso, pero me depositan y yo en lo que reviso, que eso sí es muy válido, ¿no? que te revisen que el pago ya está en la cuenta de ellos, en lo que yo reviso el pago, les agenero la orden, para que no se espere tanto el vehículo, bueno, pues de cierta forma yo dije, pero en Polanco, o sea, no, no, es que nuestra bodega no está aquí, este queda cerca de Vallejo, y como que ya trataron de cuadrarla, dije, pues bueno, pues dale, se les depositó, y todos los números de teléfono, de los cuales les llamábamos, llamábamos nada, ¿no? entonces cuando revisamos la página de internet, salen dos páginas, y en una página, la página real, dice, este, nuestra empresa ha sido víctima de fraudes, y más que víctima, o generadora de fraudes, ajá, nuestra razón social es esta, nuestras cotizaciones, se rigen por una clave alfanumérica, ¿no? entonces las claves de ellos era una, no tenía clave un ejemplo, entonces, pero pues ya, o sea, se hicieron pasar por una que sí existía, sí, y la que sí existía, pues a nosotros nos, nos anda, pues dando muy mal la imagen, sí, ¿y ahí cuánto depositaron? casi 50 mil pesos, y se los bailaron, y bailó todo, ah, pues revisen bien, que sean páginas reales, sí, y obtener razones, como se llama, referencias, ¿no? ahorita tenemos una, un proyecto donde hay que comprar un equipo, de un elevador, y sí, los revisamos, pero con, con lupa, ¿no? porque, pues es bien fácil, ¿no? de caer en sus, en sus estafas, cuando no estás, pues bien, metido, bien direccionado, ¿no? a que, pues realmente si un material cuesta, tres pesos, el valor es, en un mercado, 2.90, y en otro 3.10, ¿no? el que te lo de a la mitad, pues ya, ya es dudoso, o el que te lo de al doble, pues también dice, bueno, pues usted, quiere, ganar todo en un, en una venta, ¿no? O sea que, ni las pymes se salvan, tampoco, ¿no? tampoco, ahí este, pues, ¿cómo le llamamos? cerebros financieros del, del mal, ¿no? de los que, pues están buscando la manera, de cómo sí, lograr su cometido, ¿no? va, va, pues ahí, pónganse atentos, ojalá les sirva, esta información, estas experiencias, si, si tienen algún negocio, alguna pyme, pues tengan mucho cuidado, porque, luego se andan transeando a los que contestan el teléfono, que son secretarias, o contadores, o, siempre les andan diciendo que, que el dueño dijo que hicieran algo, y pues no, siempre tienen que tener línea directa con, pues con los encargados, ¿no? Sí, claro, tener la comunicación, bien clara, vale, pues nos vemos en el siguiente video, hasta luego, en el siguiente video,